A nivel de gobierno, no está por bando de acto arriba del sector, terreno social, terreno de salud, terreno de enseñanza, terreno de justicia, arriba del sector, no está por bando de acto, pero en realidad, ahora que con la quita pasa, esta pone en los meses, se pregunta, ¿qué con los misterios está haciendo extra? ¿qué con los misterios está haciendo más? ¿qué con los misterios está haciendo más? ¿qué con los misterios está haciendo más? Esto es importante para nos reportar, es importante para nos denunciar. Y esto es muy importante para la instancia de actuar para llegar a la sentencia, el castigo de la máxima ocupación de los crímenes aquí. Si un dado momento, tu gente está haciendo el esfuerzo, y me está haciendo una reacción arriba de las redes sociales. Si tu gente está haciendo un esfuerzo grande, a través de una final, decidí cometer un crimen aquí bárbaro contra mucha gente, mujeres, quien tiene que aportar, me compreendí que las consecuencias son máximas.